Hola, ¿cómo están? ¿Regreso con mi ex o no regreso con mi ex? Desde el punto de vista que yo tengo y mi experiencia, que no es la verdad absoluta, se tiene que regresar a la relación únicamente para darle una oportunidad a la relación, no por necesidad, no por soledad. De esto te voy a platicar en este video. Acompáñame. Hola, ¿cómo se encuentran? Yo soy Cristina, me da muchísimo gusto saludarlos, espero que se encuentren con una energía muy positiva, muy bonita, de alta vibración y hoy vamos a platicar de este tema que ustedes me pidieron, de acuerdo a mi experiencia, a mi enfoque, acerca de regresar o no con el ex. Hay que meditar mucho, esto son decisiones importantes, muy importantes, así como también es una decisión muy importante el decidir estar con una persona, vas a regresar con tu ex siempre y cuando no sea por necesidad o por soledad. Fíjate bien lo que te voy a decir. Uno regresa a la relación cuando le quieres dar una oportunidad a la relación y no porque la necesitas. Las razones malas para regresar son las siguientes, es que yo los amo, yo la amo, yo la amo, no puedo vivir sin él o sin ella, nunca encontraré a alguien como él o como ella, era mi alma gemela, somos el uno para el otro, no puedo imaginarme una vida sin él o sin ella. Si hay desesperación o necesidad, no es válido. Si hay desesperación o necesidad, andamos mal, no es válido regresar a una relación cuando hay necesidad o desesperación. Miren, yo no soy nadie para juzgar la vida de nadie, yo no soy nadie para criticar a nadie, mi lema es vivir y dejar vivir y cada quien viene a vivir sus experiencias. Este tema es un tema delicado donde hay muchos factores, pero bueno, tengo amistades que están en relaciones de verdad muy tóxicas por lo económico y realmente llevan una vida bastante dificilona, bastante compleja, porque si se divorcian, pues ahora sí que no va a haber para la camioneta o para la escuela o para muchas cosas. Entonces, cada quien sabe la decisión que va a tomar y ahí están en una relación tóxica, pasando los días, tolerando muchísimas cosas, etcétera, etcétera. Creo que siempre se puede llegar a un buen acuerdo, un sano acuerdo para seguir adelante y que todos salgan beneficiados. Creo que hay que buscar ese acuerdo, pero hay situaciones donde uno de los dos, aunque ya la relación está deshecha, ya es una cosa fea, se aferran. Uno de los dos se aferra y ahí están en esa relación tóxica, porque hay una persona que no quiere comprender que eso ya se acabó. Ya cuando tu relación está llena de faltas de respeto, ya se acabó. Las personas difícilmente cambiamos. Sí podemos modificar, podemos mejorar, pero difícilmente vamos a cambiar en nuestra esencia. Como dicen, genio y figura hasta la sepultura. Tenemos una esencia que nos va a acompañar toda nuestra vida. Así que las personas no cambian. Y si estás con una persona agresiva, vas a seguir siendo agresiva. Y si ya tienes tiempo con una persona y tienes la misma conducta, difícilmente la va a modificar. Uno está con una persona por las emociones que sientes cuando estás con esta persona. Eso es lo que te hace estar con esta persona. Si yo, Cristina, estoy con una persona con quien me siento bien, voy a querer estar con esta persona. Pero si estamos con una persona con la cual tenemos puras emociones negativas, la verdad es que uno lo que quiere es salir huyendo, salir corriendo. Por eso es que hay que estar muy conscientes de cómo nos tratamos a nosotros mismos, de cómo tratamos a los demás y de cómo permitimos que los demás nos traten. Y definitivamente, cuando estás en una relación donde ya hay mucho maltrato psicológico, económico o físico, pues ahí ya tenemos que decir adiós. Creo yo que es lo más positivo. Para darnos cuenta si realmente conviene, es conveniente regresar con el ex o con la ex, se tiene que analizar el por qué se terminó la relación. Tienes que analizar de verdad con mucha cautela y tomarte tu tiempo para hacer una evaluación del por qué terminaste. Fue por maltrato, fue por infidelidad, fue por incompatibilidad de caracteres, fue por alguna situación que solamente tú puedes saber lo que traes ahí adentro. Hay que tener dignidad. Hay cosas que no son negociables. Hay conductas que no van a cambiar. Hay que tener amor propio. Miren, les voy a decir algo realmente medio fuerte son, pero, pero es real. Ay, no, ya ni sé ni cómo decirle. Pues sí, una persona que estaba obsesionada, obsesionado con la, obsesionado más bien con la pornografía y no le hacía caso a su pareja. Pura pornografía. Qué mal andamos, ¿no? Es que ya entran muchas cosas, muchas cosas. Cada mente ahora sí que es única y todos tenemos un grado de complejidad, de locura, pero hay cosas que no son negociables. En este caso, por ejemplo, la pornografía era algo no negociable. La dignidad ante todo. Hay que amarnos y las cosas que no son tolerables para uno, las cosas que tú sientes que te denigran, que ya definitivamente van en contra de tu amor propio. Bye. Hay que acabar con lo tóxico. No hay que regresar porque extrañas. No hay que regresar porque necesitas. No hay que regresar porque, ¡ay, la soledad! No a lo tóxico. Hay que resolver primero nuestras necesidades. Hay que aprender a querernos, amarnos, a divertirnos con nosotros, a encontrarle un sentido a nuestra vida estando con nosotros mismos. Es muy bonito conocernos. Es muy bonito amarnos, querernos. Es muy bonito aprender a poner nuestros límites. ¿Cómo aprendo a poner límites? Pues cuando alguien te dice algo o alguien está haciendo algo y tú sientes una sensación así como que se te revuelve el estómago o sientes aquí como que un dolor de pecho o algo raro en tu cuerpo, quiere decir que eso no. Tienes que poner mucha atención a tus emociones para poder ubicar qué te gusta y qué no te gusta, qué vas a tolerar y qué no vas a tolerar, qué va contigo respetando tu dignidad y qué no. Hay cosas que no son negociables. Cada pareja sabe lo que vive definitivamente, pero hay que ver qué es lo que vale la pena rescatar. Y si tú ves que ya lo negativo pesa, no por una necesidad vas a estar tolerando cosas que van en contra de ti. Y esto va tanto para las damas como los caballeros. Para todos. Lo material no es un buen argumento. Los hijos tampoco son un buen argumento porque los hijos harán su vida. Si todo sale bien, ellos harán su vida. Entonces tampoco son un buen argumento. Hay que querernos, hay quemarnos, hay que resolver todas las problemáticas de baja autoestima. Hay que superar los miedos. Los miedos como la soledad, el miedo a la carencia. Hay que superar los miedos y elevar esa autoestima a todo lo que da para que si vas a estar en una relación sea de verdad porque tú te sientes dignificado, amada, procurar lo bonito, lo que debe de ser, compañerismo. Ese pensamiento de que no soy nada sin él o sin ella es de baja autoestima. Definitivamente hay que trabajar en eso. Y no hay que insistir. Cuando una persona ya nos dice que no, pues es no. Y si estás en ese lado donde estás así con esa necesidad insistiendo e insistiendo, pues yo siempre digo que lo mejor es no insistir. Puedes intentar, pero ya insistir, insistir, insistir y que recibas negativas y negativas y negativas, pues yo creo que por ahí ya no. Hay que checar esa autoestima, el amor propio. Se debe de tener disposición para invertir en la relación. Si se va a regresar, se deben negociar muchísimas cosas y que sean cambios positivos. Siempre para positivo. Mucho ojo. Y si se decide regresar, ahora sí que es un periodo de prueba. No te emociones ni te ilusiones de que ay, ya regresé, ya la hice. Es un periodo de prueba a ver si va a funcionar, a ver si las nuevas reglas se van a cumplir y va a funcionar y va a fluir. El que las personas decidan regresar no quiere decir que va a ser algo 100% garantizado, garantía de éxito. Si se regresa, ahora sí que con cautela, con mucho cuidado y con mucha observación y evaluación y análisis. Cuando se terminó por una infidelidad, pues hay que ver la tolerancia de cada persona, el amor propio. Yo tengo una amiga que, que bueno, descubrió que su esposo le fue infiel. Ella se va a divorciar. Soy de la misma mentalidad porque la verdad es que, como ya lo he dicho en varios videos de mi canal, yo tengo una cosa con la hipodombría, que es el solo pensar que una persona me puede traer una enfermedad realmente me deja sin habla, me paraliza, por así decirlo. Entonces eso es muy delicado. La verdad es que yo creo que solo con tu pareja y bien hablado, la sexualidad es muy delicada, es una responsabilidad mayor que se puede disfrutar muy bonito siempre y cuando haya mucha responsabilidad. Si a mí me fue, ya me fueron infiel, una vez se terminó y se terminó para siempre. No hay vuelta de hoja porque yo no voy a exponer mi vida, porque yo no puedo estar cuidando a una persona. Ya somos adultos y definitivamente eso no va. Si alguien no te quiere que te lo diga de frente en lugar de andar haciendo sus cochinadas quién sabe dónde, eso no se hace. El mentir, el engaño, para mí de verdad está totalmente fuera de lugar y una persona que te engaña de esa manera te lo vuelve a hacer y te lo vuelve a hacer. Porque es el nivel de conciencia que tiene la persona. El respeto, cuando una persona conoce lo que es el respeto tiene un alto nivel de conciencia y pues vale la pena, ¿no? Pero cuando no tenemos exactamente bien definido lo que significa la palabra respeto, pues ahí andamos por la vida, ahora sí que actuando de manera inconsciente. Y volviendo a lo de la infidelidad, pues habrá gente que sí lo tolere por muchas situaciones. En mi caso es un no rotundo y conozco a personas que también es un no rotundo. Para mí, la infidelidad y el maltrato, ya sea psicológico o físico, es un no rotundo. Yo creo que todos queremos ser amados, todos queremos ser apreciados, todos queremos ser valorados. Entonces digo, ese amor propio, yo me quiero, yo me amo, yo me cuido, yo me divierto, yo todo, o sea, digo, y si va a llegar una persona es para estar en esa misma frecuencia de vibración. Bueno, si deciden regresar, pues aquí viene otra vez en mis anotaciones. Hay que confiar, pero no hay que ilusionarnos de más. Es regresar con un buen análisis y en un periodo de evaluación. La primera vez que una persona te falla, pues es culpa de la persona. Y la segunda vez que una persona nos falla, pues ya es nuestra responsabilidad, es una realidad. Cada quien decide, cada quien debe de poner en una balanza, agárrense un cuadernito, una libreta y de un lado escriban los pros y de un lado escriban los contras, pero sean realmente honestos, honestas y evalúen todo eso. Uno debe de estar con una persona para positivo, para sentir cosas positivas. Si tú ya estás en una situación donde todo es negativo, tóxico, negativo, tóxico, creo yo que ya debes de considerar ir a respirar aires frescos de tranquilidad. Es mi humilde opinión de acuerdo a lo que yo he vivido. La verdad es que yo he sufrido maltrato, tanto psicológico como físico. La verdad es que yo no aguanto mucho, yo no me espero a mucho. Ya me fueron infiel y en mi caso, terminé. Terminé. Espero yo un día, sí conozco personas que saben la palabra de respeto, sí los conozco, la verdad. En mi caso, yo huyo de la gente que maltrata psicológicamente, físicamente, obviamente, y que engaña, que se infiel. Mi vida, mi seguridad es primero, mi tranquilidad es primero. Quieranse mucho, amense mucho, les mando muchísimos besos, mucha paz para nuestra vida, mucha luz para nuestra alma, para nuestro camino de vida y mucho amor para nuestro corazón. Hasta la próxima.